La tiene el chileno, fue en salida, la ponía para Gigliotti, buen anticipo de Funes Mori, protege la pelota, la tiró atrás para Maidana, lo complicó, le quedó para el gol de Cristaldo, Cristaldo, gol, gol de Boca, Cristaldo, a los 15 minutos del primer tiempo, lo complicó Funes Mori a Maidana, lo madrugó Cristaldo, resbaló Maidana, Cristaldo encaró con una gran decisión y le reventó el arco a Barobero, a los 15 minutos del primer tiempo, Garaboca, golazo de Cristaldo, lo entregó River a este gol, se lo regaló defensivamente River, lo aprovechó todo Cristaldo, con un tremendo remate de zurda, Boca 1, River 0. El verano de Cristaldo, la dejó corta, Funes Mori, perdón para Maidana, la dejó corta, Cristaldo en velocidad, lo tapó Barobero, lo mató, lo fusiló, la clavó arriba, inatajable, segundo de Cristaldo, segundo del verano, Garaboca 1, 0, el gol en el fondo de River. Ay Funes Mori querido, lo mató a Maidana, Maidana salía y fue un paso fuerte, cuando quiso volver, se resbaló el central, después quedó mano a mano Cristaldo, lo fusiló a Barobero, error de los de atrás, gol de Boca. Tiro de esquina para River, tomando carrera Pisculichi, 21 minutos, 2-1-21, desde el primer tiempo, gana Boca 1-0, le pega Pisculichi, viene por arriba, se levantó Maidana de cabeza, sacó con un golpe de cabeza, la pelota para Boca, el futbolista Gago, Gago que la pone para Chávez, la tiene Chávez, Chávez cambió la pelota para Palacios, perfectamente habilitado por el segundo gol, quedó con el arquero Barobero, gol de Boca, tiro Palacios, gol, gol de Boca, palacios. Gol de Boca, palacios, casi 22 minutos, una corrida solitaria de Palacios, con River dando todo tipo de ventajas atrás, quedando desarmado el equipo del muñeco, la rapidez de Palacios y la precisión de Palacios para que Boca encuentre el segundo grito de la noche, Palacios, Boca 2, River 0. Un gol realmente de contraataque, de una pelota parada fue todo el River, el rechazo a media de Pablo Pérez, pero estuvo Chávez tan atento, por fin Chávez te diste cuenta, no fuiste, levantó la cabeza, le puso un pase perfecto a Palacios en velocidad, también otro pibe que no se asustó para nada con Barobero, la clavó en el otro palo, Boca inteligente, 2 a 0, Boca mantiene el 4-3-3, con Palacios, con Chávez, a espaldas del fondo de River que da ventajas. Ahora, lo mal parado que quedó River en un tiro de esquina, el primero el cerro de Funemor y la caída de Maidana, pero eso de un tiro de esquina a favor, el rebote, el cabezazo de Maidana, una contra tremenda River, muy mal atrás, por eso pierde 0-2. Devuelve la pelota a Gigliotti para que salga River con Barobero, gana Boca con los goles de Cristal de De Palacios aquí en Mendoza, sacando la pelota a Craneviter, que la pone para Mercado, Mercado viene contra la derecha, soltándola para Rodrigo Mora, le rebotaba la pelota a Mora, cuando lo marcaba a Gago, se la tocaba afuera de la cancha lateral para River. Termo Tanque, Casemaster, el que recomienda a su instalador de confianza, adquierelo en Walmart, hipermercado. 3-0 kilómetros de auto, Volkswagen, plan líder que más autos entrega, consulta a cualquier concesionario oficial en autorro.com.ar. La saca Palacios, gran pelota para Chávez, tercer gol de Boca, la tira Chávez, tiró, gol, gol de Boca Chávez, 30 minutos del primer tiempo tremendo lo de Palacios, el pibe como asegurándose la continuidad en Boca con esta presentación, enganchó, cruzó el paso, la metió para Chávez, un desconocidísimo River, le permite a Chávez marcar el tercer gol con otra segura definición de Boca, Chávez, Boca 3, River 0, 30 minutos del primer tiempo Leto. Boca le comienza el partido del primer gol, aprovecha todo, pero están inspirados los dos de los costados, aparte del laburo que están haciendo, hablo de que Chávez le dio el gol a Palacios, ya a Palacios enganchó, le dio el gol a Chávez. 3-0, ganó a Boca en 30 minutos, bien parado, 4-3-3, laburan los de los costados y encima que laburan, convierte los goles, una noche espectacular para Boca hasta ahora. Pero yo acabo de decir, si se anima lo golea, River está mal parado, de un mal pase de Craneviter a Rojas fue gol, lo agarra abierto, lo agarra saliendo, lo agarra desesperado, yo ya no sé qué te digo, mete para atrás para que no te hagan más. Gago que la pone por abajo a la derecha para el Catadillas, coloca centro, pelota al área, entró Caleri, le quedó para Balalá, tiene un cut en el culo, Balalá, eh, Balalá para Caleri, tiro arco, gol de Caleri. Gol de Boca, Caleri, gol de Boca, Caleri, a los 36 minutos marca el cuarto gol, el equipo del Vasco Arrua Barrena entregadísimo, River marcó el cuarto gol, Boca cuando quiso, lo hizo Caleri, a los 36 minutos, Boca 4, River 0 en Mendoza. Preocupado si quieren hacer su gol, Caleri entró por Gigliotti, apenas entró, convierte el cuarto, Balalá fue a picar una pelota que no iba a ninguno, y de ahí nació la jugada, 4 a 0 de un partido normal, y Caleri convierte el cuarto. Ahora, Caleri lo amonestó porque fue a festejar donde está la gente de River, yo entiendo la alegría por su gol, lo respeto, pero hay contexto, ¿no?, en los partidos, pero bueno, 4 a 0 y Caleri sigue corriendo. La última vez que River terminó con 8 en cancha fue el 0-2 con San Pablo, allá en la Sudamericana del 2003. Cabezazo, gol de Boca, perdoname en esto que no te lo relate, estoy muerto, estoy muerto, el quinto gol de Boca, un cabezazo que yo ni siquiera lo vi, creo que fue Castellani, ¿no?, me pareció a mí. Yo ya estaba con la cabeza en otra cosa, Betancur fue el flaco, el longilíneo, que entró para cabecear la Betancur, perdoname, Leto, deberías tenerlo a Julito Pavori aquí al lado, yo no puedo relatar estos goles, estoy deshecho. 5 a 0, ¿eh?, va a quedar un poquito en la historia, a pesar de que sean 8 ahora, 9. Es un resultado, por aquí hace un poquito de lío, que no tenían estos muchachos y alguna vez les tenía que llegar, el 2014 lo llevaron muy bien, arranque con todo el 2015 de Boca en 15 días, está despachando algo que le pasa con Aval. Es que pasa de todo afuera, ¿eh?, pasa de todo. 5 a 0 van a Boca, se ocurre cabeza. Dale, dale vos entonces, quiero decir esto de afuera, que pasa de todo en la platea, allá enfrente de todo, pasa de todo afuera con los juegos artificiales, pero se están tirando de a miles de plateas en la que tenemos en frente, claro, nuestra posición, por eso Aval... Escapa el humo. Pero detuvo por la violencia y por el humo, ¿eh?, Aval, el partido sigue. Se detuvo más por el humo, ¿eh?, algunos juegan de Boca no quieren saber nada, ¿eh? Ahí va, ya cobró ahí, Caleri, estaba cantado, Mercado lo atendió, ahí lo sigue diciendo algo. 5 a 0 gana Boca, una cosa increíble, por lo menos para nuestra parte, no se le puede discutir absolutamente nada a la victoria de Boca. Caleri con la pelota viene Caleri, el hombre que marcó el cuarto gol, el quinto, Lillo Betancur de cabeza. En el primer tiempo habían marcado Cristaldo, Palacios y Chávez. River termina con 8, terminó el partido, ganó Boca aquí en Mendoza. Ganó por goleada, una goleada que se hace histórica en estos de los partidos de verano a favor de Boca, ganando 5 a 0. Hizo todo mal River. La noche será para el final de Roberto Leto aquí en Radio Belgrano. 5 a 0, ganó el equipo del Vasco Arrua Barrena, ganó el Superclásico de Mendoza. Boca frente a River con los goles marcados por Cristaldo, Palacios, Chávez, Caleri y Betancur. Terminó jugando con 8, River. Lucharon a mallada en el primer tiempo. Sánchez en el segundo, en una irresponsabilidad letal en contra de River. Y el otro irresponsable de la noche fue Teo Gutiérrez. Ha ganado Boca, Boca 5, impensado River 0. Partido histórico para Boca. Me marca el amigo Lamonte que nunca Boca le ha ganado 5 a 0. La mayoría de la mayoría era 5 a 1 de cap en el 82 a este River. Un Boca que festeja, un Boca que suma, un Boca que descansa 15 días. Que se acomoda para el campeonato y para la Copa. Un Boca que cambió la cara. Van 2, por lo menos ya, en lo que va el 2015. En 15 días, este 5 a 0, 1 a 0 en Mar del Plata. Con pibes, sin titulares todavía, con un equipo mix. Boca lo ha ganado. Lo ganó perfectamente ya en el primer tiempo. Con el trabajo de Palacios, de Chávez, de Gago, de Pablo Pérez, de todos. No hay para ninguno marcarle nada de estos jugadores de Boca. Todos lo hicieron. Y también para decir que Boca, en algunos jugadores los más experimentados, lógicamente bajaron el rendimiento, bajaron y respetaron un poco a River. Pero apareció Badalea, apareció Caleri, aparecieron los pibes y querían hacer más goles. Uno de Caleri, uno de Ventancur. Boca ganó 5 a 0, histórico para un Boca que termina mejor que nunca en este arranque en 2015. En 15 días, cambió la vida de Boca, frente a River y frente a Vélez.